Música Porque siempre para estas fechas nos mejoran la venta, hay aumento de venta, esperemos de que también la autoridad nos pudiera ampliar el horario cuando menos lo que es el 13, 14 y 15, porque ahorita estamos restringidos nada más que de los que vendemos alimento hasta las 10 de la noche, porque la gente que viene para acá pues ya se van a los negocios, se vienen a los negocios a comer, entonces eso te digo, sería cuando menos hasta media noche inclusive ya para este fin de semana vamos a poner los paquetes para entregarlos, o sea para celebrarlos ya sea con la pozoliza, con las carnitas, con las taquizas, todo eso que acostumbran así para celebrar acostumbramos a celebrar, no acostumbramos a celebrar, entonces bueno pues ojalá se pudiera dar que la autoridad nos diera ese apoyo